A todos los que tienen un proyecto para crecer, manos a la obra. Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, con apoyo para microemprendimientos nacidos de las habilidades de cada comunidad. Financiamiento para materiales y herramientas, capacitación y asistencia técnica, para recuperar la capacidad de producción a través de la acción conjunta, manos a la obra. Con compromiso social, estamos construyendo día a día un nuevo país. Gracias por ver el video.